Daniel Ortega va al banquillo de los acusados. No, no será por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. No por ahora. Pero sí va a tener que responder en una audiencia pública y será en el Centro Internacional de Solución de Controversias sobre Inversiones CIADI del Banco Mundial. Y será para responder por una demanda interpuesta por la empresa de capital estadounidense Riverside Coffee LLC por atentar contra sus inversiones en el país. Son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. De acuerdo con una notificación publicada por el CIADI en su sitio web oficial, en el caso referido a la demanda presentada por Riverside Coffee contra la República de Nicaragua, se celebrará la audiencia pública sobre jurisdicción y fondo, la que se desarrollará entre el 1 y el 12 de julio. La notificación del órgano arbitral internacional establece que dicha audiencia deberá celebrarse abierta al público mediante transmisión en vivo en inglés y en español en el sitio web del CIADI. Riverside Coffee, una transnacional del sector de alimentos de capital estadounidense, posee inversiones en Nicaragua. Una de ellas es la finca de más de 1.200 hectáreas denominada Santa Fe, localizada en el departamento de Ginoteca. Dicha propiedad, según la demanda de la empresa norteamericana, fue invadida y destruida por simpatizantes andinistas protegidos por paramilitares que seguían órdenes del régimen de Nicaragua. Sí, es de sobra conocido que Daniel Ortega armó a grupos paramilitares para asesinar a opositores que le plantaron cara y que exigían su salida del poder. Pues esos mismos paramilitares que en el departamento de Ginoteca eran dirigidos por el alcalde Leónidas Centeno, también empujaron a simpatizantes andinistas a invadir la finca de Riverside Coffee. Destruyeron extensas plantaciones de aguacate de la variedad Az, el más comercializado y consumido en Estados Unidos, y un bosque de granadillo. Ante tales hechos, en 2021, la transnacional, amparada en los compromisos de protección que le brinda el Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, conocido como CAFTA-DR, demandó al estado de Nicaragua que si pierde la querella deberá pagar la suma de 689.1 millones de dólares. Para responder a la demanda, Nicaragua ya tuvo que pagar los primeros 150 mil dólares para cubrir los gastos del proceso. Ese pago es sólo para tener derecho a responder, lo que indica que en el caso de perder, el régimen deberá pagar de los impuestos del pueblo, por supuesto, los más de 680 millones de dólares por los desmanes de los dictadores y sus grupos paramilitares. Postdata. Según el seguimiento del proceso arbitral en el que se está dirimiendo la demanda, el régimen de Ortega y Murillo, tal como lo hace en su sistema judicial, intentó poner zancadías a los demandantes para ocultar el proceso y para ello pidieron al tribunal arbitral que ordenara no publicar los nombres de los funcionarios sandinistas involucrados en la disputa, alegando que es información que daña la honra y la reputación de los mencionados. Pero la petición fue desestimada. La petición fue desestimada.